Chile volvió a sus peores números de la pandemia de COVID-19 al registrar 8.195 casos positivos de la enfermedad en las últimas 24 horas, lo que supone la peor cifra desde el inicio de la pandemia y 183 nuevas víctimas mortales, más del doble en el último día. El Ministerio de Salud de Chile confirmó que con estos nuevos datos, los casos totales de COVID-19 en el país sudamericano ascendieron a 1.051.270 y los fallecidos a 23.979. Asimismo, se informó que hay 3.044 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos, lo que supone un 95% de ocupación en todo el país. El subsecretario de Redes Asistenciales de Chile, Alberto Duñac, dijo que ya trabajan en un plan sin precedentes para dotar de camas de emergencia al sistema sanitario del país. Ante estos datos, el próximo sábado, más de 17 millones de chilenos entrarán de nuevo en cuarentena.